Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap una cena para mis amigos y tengo que poner la mesa así que acompañarme y aprendemos el vocabulario de lo que utilizamos en la mesa Primero vamos a poner el mantel y una servilleta para cada uno de mis amigos Y necesitaremos platos ¡Uy! ¿Cuál de todos pongo? ¿El plato hondo, el plato llano o un plato pequeño? El pequeño ocupa menos Un vaso para el agua y una copa por si quieren un poco de vino Voy a poner ya la bebida en la jarra y en la botella Mis amigos beben mucho A ver que falta... ¡Ah! ¡Los cubiertos! Ponemos aquí el tenedor, el cuchillo y la cuchara Y además una cucharilla He preparado postre He puesto alguna cosa para picar en estos boles o cuencos Y una fuente con ensalada Y por si alguien quiere ponerse más Aquí dejo el salero y el pimentero Pues creo que ya está todo Voy a dejar aquí preparado también las tazas de café Con sus platos de café Para después de cenar ¡Qué bien ha quedado la mesa! Vamos a repasar el vocabulario mientras esperamos a mis amigos Mantel Servilletas Platos Plato hondo Plato llano Plato pequeño Vaso Vaso Copa Jarra Botella Cubiertos Tenedor Cuchillo Cuchara Cucharilla Boles Cuencos Fuente Salero Pimentero Plato de café Taza de café Si queréis venir a cenar Donde caben dos caben tres Así que estáis todos invitados Un saludo y hasta la...